Hola amigos, estamos en otro gameplay de Minecraft Pocket Edition, nueva actualización. Aquí estamos de vuelta en Minecraft jugando en el mundo donde tenemos diamantes, donde encontramos oro. Pero bueno, en el otro capítulo vimos como tenemos oro y esmeralda. Y lo demás si lo saquean de survival. Vale, como en la... donde encontré la paliza, no sé qué colegios es eso. Bueno, aquí estamos con la casa. Como ven, yo voy a volver a otra casa. Voy a ver si es que no hay mucha comida. La comida es el que es el que el tío, porque no hay mucha comida. Bueno, vamos a ver si es que no hay mucha comida. Aquí tengo mis llamantes ni nada. Aquí tengo todos mis picos. He tenido todos mis picos. Que he hecho. Vamos a guardar picos. Y ya que se escobó el mundo. Bueno, voy a subir allá arriba. Aquí va. y 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 Gracias. ¿Qué harían? ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo ahora una mamá que falta una manzalita. Vamos a poner la gloria de la la goma. Vamos a poner la gloria. Vamos a necesitar la goma. Vamos a poner la gloria de la gloria. ¿Dónde están los gallos? ¿No se pierdan el gallo? No. Buen día. Porra, porra, porra madre. Debo darme una. Debe de cama punta. Me dio un arco Sí, me dio un arco No, 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 no Me dio un arco Me dio un arco No, 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 no Permítanme amigos Hola amigos, vamos de vuelta otra vez Mi hermano le voy a pegar a este aldeano Lo voy a pegar Lo voy a pegar Mi hermano le pego Lo le maté Mi hermano le pego mi junca quiero que pague el junca acá lo pago pero que no voy a encargarle paco de creativo yo te de chu bueno bueno acabo de poner mi junca ah ya es malo voy a poner arco no me lo arreglaron como ven no me lo arreglaron tengo que ponerle el oculto supongo que tiene que ponerle esto vamos a ponerle amigos vamos a ponerle esto amigos nosotros estamos de regreso voy a ponerle vamos a ponerle vamos a ponerle a ver vamos a ponerle a ver vamos a ponerle a ver no 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 me hice nada como ven mira lo que hice con este pico y se me lo dio como ven como ven como ven como ven no me quita vida ni nada ni nada como ven vieron verdad si vieron verdad si lo tiro aqui me lo tiro en mi cabeza y me he almacenado no me he almacenado como ven si me quito el casco ya me quito esto y esto y esto y esto pues claro que me me mato y me deja poquita vida pero y si me caen dos no se me caen me gano atrapado no se Tengo mucha hambre en estos chuletones. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Raimond! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Diamantes! Tengo muchos diamantes. Las pilatzolis las encontré abajo. A ver, a ver, no tengo comida aquí. ¿Qué son los chuletones? ¿Qué es? ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¿No hay que decirles algo? ¡Tengo que decirle algo! ¡Tengo que decirle algo! ¡Tengo que decirle algo! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! 2 metros se me olvidaron de las antorchas y y y no tengo unas cuantas antorchitas y tengo oro listo, tengo 8 experiencias si me muero me quito mamá me muero mismo tampoco se me vende no me miro si me vende si me vende si me vende miro se me vende ¡No, no, no! ¿Ven a otro chiepsis? ¡Ven a otro chiepsis! ¡Ven a otro chiepsis! ¡Ven a otro chiepsis! ¡Noo no 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 no! ¡No no 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 no! ¡Ya hay mortabilidad! Prefiero que me diga ¡Suscríbete y activa la campanita!